¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Primero de todo, en el día de ayer hice un directazo de un par de horas, o casi un par de horas, porque si no sabéis, hay un evento que dura durante 8 días, más o menos, una semana o 8 días, que si ves directos en Twitch, ¿vale? Tiene que ser en Twitch, yo lo estoy haciendo en Twitch y en YouTube, pero tiene que ser en Twitch para que te den objetos para el juego, ¿vale? Yo no sabía que mi cuenta podía dar drops, ¿vale? Por ver media hora, una hora, hora y media, dos horas y tres horas, te van a dar hasta 5 objetos, que os los enseñaré ahora mismo, ¿vale? Que sepáis eso, que por ver hasta 3 horas de directos de Squadbusters en Twitch, podéis recibir recompensas, ¿vale? Lo que se llaman drops, te van dando drops. ¿Qué tenéis que hacer? Primero de todo, tenéis que acceder a esta página, no puedo ampliaros el link, pero es twitch.supercell.com, conectáis vuestro Supercell ID, ¿vale? Lo relacionáis con, al conectarlo, lo relacionáis con Twitch para poder recibir ese inventario, que os van a regalar por estar viendo esos directos. ¿Qué recompensas son? ¿Vale? Las recompensas lo tengo en este link, ¿vale? Que si no lo tenéis, twitch.tv barra drops barra inventory, ¿vale? De todas maneras, te salta aquí en notificaciones, también lo pasa en la aplicación del teléfono o lo que sea, ¿vale? Y te va a informar, simplemente pulsar aquí, ya te lleva a este enlace. Yo sin querer, sin querer ya le he dado a reclamar el cofre común que te regalan, ¿vale? Te dan un cofre común, te dan 5.000 moneditas de oro, te dan un cofre raro, un cofre épico y 5 tickets, ¿vale? Entonces, es tan fácil como reclamar ahora, ¿vale? Y reclamar ahora, y nos vamos al juego y te salta aquí. Tarda unos segunditos, por eso le he dado a reclamar otro, lo abrimos, tururururún, y nos da 3 montapuercos. Como ya ha reclamado el otro, pues, cofre epicardo. Bueno, pues ahí tenemos a 3 Royal. Si le doy a las moneditas de oro y si le doy a los tickets, ya reclamamos todo y ya me salta aquí para reclamar. Y ahora me tiene que saltar los 5 tickets. Y con estos 5 tickets vamos a darle un par de partiditas. Ah, bueno, 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 bueno. Que me he olvidado, que me he olvidado de deciros. Hemos llegado al top de España. Me marqué de objetivo llegar a 800 copas en el directo. Y hemos llegado a 801 copas. Como veis aquí, ¿qué tenemos? Que estamos, mira, ya me han bajado un puesto. Ya alguien se puso por encima mía. En el puesto 994 del top de España. No esperéis que vaya por las 5.000, 10.000, 20.000. No, 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 no. He jugado, lo he podido llegar. Porque no está mi familia, están unos días de vacaciones ellos con mis suegros. Y tengo algo más de tiempo para jugar. ¿Vale? No voy a estar viciado aquí todo el día. Vamos a reclamar, ya que estamos, este dado de squad. Este cofre epicardo. ¿Vale? Y, 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 y... Vamos con estas 4.000 moneditas de oro. Y vamos a, lo que os digo siempre, a juguetear un par de partiditas. Igual 3. Igual este vídeo se merece 3. No sé. No, yo creo que 2 es más que suficiente. La verdad, porque ya llevo 4 minutos hablando. No quiero daros mucho la turra. No quiero que el vídeo se haga enormemente largo. Que seguro que os interesa cero. Que sea enormemente largo. Ya sabéis, estos días, eh... Ir a los directillos de Twitch. De, del creador que queráis. ¿Vale? No tiene por qué ser el, ni el mío. Ni nada. A ver. Yo, recomendación, en el que mejor me lo paso. Y más en juegos de Supercell. De directo. Sin duda es el Tito Wifi. No es porque sea mi amigo. Que será también que le tengo ahí cariñete. Pero, sin duda, yo creo que es el que mejor habla. El que mejor explica. El que jugar. Pues bueno, a lo mejor no es el mejor. Aunque lo hace extremadamente bien. La verdad es que tiene un talento innato para esto de los videojuegos. Y... Y ya está. Vale. Joder, macho. Me obligan a fusionar a... A Greg. Que... Con uno es más que suficiente, tío. He tirado ahí monedas. Pero tampoco quería tirar ahí un dado. Aunque me acaban de dar diez. La verdad he sido un poco bobo. Pero bueno. Quien es bobo. Quien hace bobo. Hace boberías, ¿no? Pues ya está. Vale. Me viene bien que caiga eso. Porque me va a dar bastantes... Gemitas. No vengas a por mí, amigo. Que te tiro esto. ¿Y qué? Y te... Podría ir a matar. Pero no tengo una squad como para ir a tocarte la moral. Porque me la terminas tocando a mí. Pues sabéis que os digo. Os voy a llevar... Me voy a llevar un Mr. T. No soy yo muy de Mr. T. Pero como estamos al principio de la partida. Me anda una monedita. Una llavecita, quiero decir. Ya conseguimos ahí el cangrejito rápido. Vale. Vamos a coger ese árbol y vamos a ir a nuestra zona. ¿Vale? Porque tenemos a Greg fusionado. Tenemos aquí para poder... Le tocamos la moral aquí a este. No quiero tampoco meterme en peleas. Por si acaso me termino dañando mi squad. Ya tenemos... Teníamos que haber cogido antes estos árboles, tío. Para poder dos veces. Talarlos dos veces, la verdad. Un error por mis partes mentales. Tengo 80 monedas. Así que debería... Voy a coger daño. Podría coger perfectamente... Ay, que se me va el audio. ¿Le hemos matado? No, le hemos matado. Ahora sí. Amigo, has venido tú a mí. Yo no he ido a por ti, eh. Eh, bandida. ¿Y qué tenemos por aquí? Otra bandidita. Vamos a tirar esto. Que se acerquen por aquí, por favor. Que se acerquen a matarme. Que tengo aquí cañoncitos para ayudarme... A que todo el mundo muera. Tengo un cangrejito... Tocho. O debería tener un cangrejito tocho por ahí. Pues gracias, amigo. Me has desplazado tú y no me ha dado eso. Así que... No me voy a quejar. Terceros ya, eh. Vamos a coger este árbol. Oye, cuarto no mola, eh. Tenemos aquí gemas para reclamar. No sé qué ha quedado. Tercero, cuarto. No me he fijado. No me he fijado, amigos. Estaba ahí concentrado. Perdona por no hablar. Terceritos. Vale, bien. Al final hemos matado solo a uno. Hemos dejado sobrevivir a dos. Hemos sido buenas personas. Nos llevamos cuatro copitas más. Vale. Abrimos... Este cofreciño. Y lo que os decía, al final la temporada le quedan 27 días. Yo me voy de vacaciones en algo menos de una semana. Y voy a estar con mi familia. No sé, en agosto no contéis con vídeo diario, la verdad. Porque entre que tengo que viajar, me voy de vacaciones con la familia y todo lo que viene siendo el rollo... Vamos a empezar con esto. No es lo mejor, pero bueno. Le hemos golpeado ahí bien a ese. Me voy a llevar ya la bandida. Uy, en la bandida sí. La bandida ya la llevo. Vale, perfecto. Nos da ahí gemitas. Otra bombita más. Nos vamos a llevar el médico. Venga. Nos llevamos esto. Y aquí... Pues me voy a llevar a Greg. Vaya mierda de loot inicial de personajes que me ha salido, tío. Nada conforme, eh, Supercell. Con lo que me estás dando. Sí, parece que voy bien. Pero no voy bien. Porque al final, vale, tengo muchas moneditas y todo lo que tú quieras. Pero tengo una mierda de squad. Vamos a tirar esto que tenemos aquí otra bombita. No sé cómo ha muerto ese. Sí que he intentado matarle, pero la verdad es que no entiendo por qué ha muerto. Yo creo que... Ah, bueno, igual el médico le dio. Pero no lo entiendo, la verdad, que le haya dado. Porque estaba más cerca otro. ¿Qué tenemos por aquí? Pues fusionamos al mercader. Vamos a tirar ya esto aquí. Que hay aquí otro hechicito. Y eso es bueno. Vale. Selly, Selly, Selly. Médico. Vale. Vamos a tirar esto aquí. Esto por aquí. Muérete, muérete. Bien. Muere. Genial. Es que al final, vale. Con la bandida no me he rentado mucho. Pero... Porque no voy a ir al centro teniendo el mercader. A matar monstruos grandes. Vale. ¿Esto qué? Vale. Necesito cofres. ¿Por qué? Se me canceló ahí. No me gusta cuando me pasan estas cosas. Y aún encima me están golpeando. No me la da una mierda. Y he cogido a Greg. Porque soy bobo. Max. A ver si logro escapar de aquí. Y no quedar ultimísimo. De lo que viene siendo la vida... ...del mundo. ¡Buf! Me la han liado, pero mega parda. Yo que no me quería meter en líos. Que estaba tranquilito. Otro Max. Otra Max, perdón. Es que no tengo... No tengo squad aquí. Y este con doble mega, tío. A mí que me han aniquilado. Y yo con... Y este con doble mega. Es que no me lo puedo creer. ¡Ay, qué mala suerte! Bueno, no pierdo copas. No pierdo copitas. Así que vamos a ver el punto positivo. Me fastidia ahí el cofrecito. Pero no pierdo copas. Pues nada, chavales. Lo dicho. Tenéis el evento en Twitch. De aprovechar e ir a ver los directos. Ya sea el mío. Ya sea el de Wizzac. Ya sea el de Rodri. Ya sea el de... El que sea Limón. Y no sé qué. Así que aprovecharlo. Que os regalan cositas. Son simplemente tres horas. Puedes dejar un dispositivo... Puesto. Ya sea un móvil. Una tablet. En el ordenador hay un rato puesto. Si no lo quieres ver. Y recibes cositas. Si estás en el ordenador... Lo puedes dejar puesto... ... Lo puedes dejar puesto. Y estar haciendo tus cosas. Tus deberes. Tú... Lo que sea. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No. 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 O. No.